Hago música, melodías con la voz para vos Para que me escuches y siepas lo que soy Espero que no se queme tu croqueta No se como se interpreta el contenido de mi letra Ya, big time food, acabamos tramo por tramo Te tengo a tiro, a una cuarta de la mano No es en vano, que mires hacia el horizonte Atrás del sol es donde mis rimas esconden Ni si contra mi ira, no habrá mas salida Que mudarse a otro planeta hasta que yo lo diga Si estoy en la vía, mis hijos son mi guía El rap es lo que elegí para prestar mi vida Voy rima tras rima creando nuevos versos Así me siento libre flotando en el universo 2018, sigo haciendo rap 18, 26 razones para no parar, goodbye No me hable con ese aire del superior Porque no hay libre que se le escape este lobo ferozón No, de mala lengua me deshago Entienden lo que digo y hago, hago Estoy a tojo, pero que le quede clac, clac, clac DJ Faru está en la tabla DJ Faru, papi DJ Faru, papi Estoy a tojo, papi insisted voy a poner Tik. K DJ Faru, papi ¡Gracias!